Espere, espere, espere ¿Cuál es el problema? La actitud que tú tienes es que tú estás como ahí como ahí, y todo el mundo aquí Y tú estás como con una... Compay, esos no son baños que tú tienes que grabar Ya, 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 tumba la cámara Tú estás tumbado, voy a ver Ya mi amor, ya, tú puedes hacerse en dos minutos de silencio Pero eso no quita ni yo te pueda romper la boca ahora mismo, te estás pastando No, no, alín Mira, mira Compay, te voy a dejar de estar loca Es una loca, es una loca Mi hija Suéltame, suéltame Déjame suerte No, déjala que venga No, déjala que venga No, déjala que venga Bienvenido a otro episodio más de Le sigue Oye, y vamos de verdad ¿Qué es lo que hay hoy? Señores, no estamos en cabina ni nada de eso Ustedes van a ver, ustedes van a ver Miren los peluches que tenemos aquí Espérate, espérate, que a mí me gusta cuando veo mujeres bonitas También me gusta como Mencionar el nombre yo Aquí está MC Arlene, la Reina del Norte Está con nosotros también Carlas Lamanas Y está con nosotros Yarlene Para ustedes no saben dónde vinimos Vinimos en Luzuri Transporte ¡Fuerte! Da el tulpirri, da el tulpa dentro Dale para acá, ven para que tú veas Coge este tulzazo que hay aquí Venga, coge este tul Cojan ahí, cojan los trucos Las luces en tiempo de limosina Porque nosotros somos unas chicas que somos internacionales Y tenemos que estar así como finas Panera, hay que ir Hello mis amores Este es otro episodio de Les Chiques Estamos aquí en tiempo de Abigail y todo En Vendobote En Vendobote Con unas invitadas especiales Hoy tenemos un segmento que no se lo pueden perder Aquí tenemos a Carla Lamaña Y solo tenemos a Yarlene Lashimosa Y a Arlene M. Stark La Reina del Norte En el día de hoy tendremos un verdad o shot Pero no solo un simple verdad o shot Miren cómo va a ser la dinámica Son tres shots, ¿verdad? Si tú te ha visto esos tres shots Vienes reto en tiempo Ya tú sabes, el enemigo andandante Y tiene que comértelo ¡Claro que sí! Pues vamos a esto ¡Tú! ¡Ay, Yarlene! ¡Toma, entonces! ¡Toma, caridad! ¡Pregúntale! ¿Verdad o shot? ¿Verdad o shot? ¿Que a usted le gustan los tríos? ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Sí! ¡Toma! ¡Qué piña! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡A quién no! ¡A quién no! ¡A quién no! ¡Ay, pero yo que... No, yo nunca he hecho una, yo soy de loca! ¡Arlene! ¿No te gustan? ¡Yo fui de mala! ¡Mírala a la cara, Arlene! ¡Mírala a la cara, Arlene! ¿No te gustan sí o no? ¡Tengo novio! ¡La pregunta fue para ti! ¡La pregunta fue para ti! ¡Fue a ti que te preguntaron! ¡Para, espérate! ¿Con mujeres o con hombres? ¡Con mujeres! ¡Defente! ¡Ah! ¡Con mujeres! ¡Claro! 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 ¡Ay, pero yo quedé loca! ¡Claro! ¡Ay, yo estoy loca! ¡Ay, yo estoy loca! Ok, Verdocho. Verdad, mamá. Ok. ¿A ti te han encontrado un chico o una chica en tu casa? O sea, tú... ¿Mi familia? Ajá. No, nunca. Ok. Yo siempre tuve amores públicos. O sea, me voy. Ya tuviste que encontrar. No, nunca viví esa pasión, no. ¿Verdad o choc, mamá? Ok. ¿Es verdad que usted, yo durmiendo al lado tuyo, te pone a hacer cosas... ¡Cosas! ¡Cosas! ¡Cosas de adultos! ¡Cosas de adultos! ¡Cosas de adultos! Verdaderamente te voy a decir la verdad, porque... Tú sabes que la verdad... Es la verdad. Ajá. Es que te digo, mamá, cuando la necesidad llama... Es que uno tiene que ejecutar. Entonces, ¿qué te digo? Al lado mío. Oh, sí. Toma. A mí me gusta jugar así, porque aquí no andamos en verdad. Usted es re tu y ya. Qué verdad ni qué verdad. Tú me vas a hacer una pregunta para responderte otra cosa. Está bien. Por todas las tigueras, dale un beso a la Piri. ¡Oye! ¡Otoda! ¡Venga mamá! ¡Mmm! ¡Ay! 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 Cualquiera, muchachos, Dios reprenda. Yo te pongo una manana. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Miegre a ti sin oma! ¡Dale! ¡Dale, espérate! ¡Ven y ten en el celular! ¡Ven cogiendo, párate, venga! ¡Párate! Camila, vamos subiendo en el banana. ¡Después, espérate! ¡Es que espérate, espérate, espérate! ¡Para, para, para, para! ¡Es que espérate, loca! Es que yo siento como que Arlin, como que tú estás como en el aire. Tú no estás como que diciendo nada y estás como que... Tú estás como en el aire, tú estás como en el aire. Señora, es verdad, vamos a ponernos para esto porque falta la mitad de otro video. No, no, Arlin está como en el aire. Arlin está como en el aire. Es verdad, manita. Es verdad. Las cosas que... Es que no, es que tú, es porque viniste, entonces. Porque tú estás como en el... ¡Mira! Tú no conoces al libro. O sea, pero no te estoy diciendo nada, sino que te estoy diciendo la verdad, que tú estás como en el aire. Si tú estás así, yo prefiero mi grama, alguien está como en el aire, no está conociendo nada, y está haciendo nada. ¡Está sucediendo! ¡Nadote! ¿Pasa en 20 minutos? ¿En 20? ¿Se van a poner exótica? Sí, exótica. ¡Exótica! ¡Ahora no hay banana! ¡Es la banana! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Con la vaina conmigo! ¡Ay, mi amor! ¡Tú estás tranquila! Olvídate de eso. ¡Tú estás como con una vaina y como una titud, y una vaina. ¡Y una vaina! ¡Oye, qué titud! A ver. ¿Y esa lo que es la manita? ¡No, manita! ¡Tú estás como una titud! ¡Vamos! ¡Señores, vamos a seguir! ¡Faltan 5 minutos! ¡Ven, muchachos! ¡Faltan 5 minutos! Mi amor, tú nunca lo tirabas sin él, te ponte a grabar. ¿No vas a quillar? ¿Qué es lo que tienes que ponerse en sintonía? Te puedes quillar, pero te estoy hablando de las reales. No, no me gusta. No, mira, verdaderamente no. Mala fuera yo, si me quedara acá allá y la de Aracín se puede quillar, te estoy diciendo la verdad. ¡Qué diablos! ¡Mira! Ven, ven, por favor, mami, ven. Está bien, te voy a poner de otro lado, ven. Pues ya, vamos a grabar así, papi, vamos a grabar así, ven, por favor. Vamos a grabar así, no estoy diciendo, me vas a quillar. No importa, lo digo en el video. Mira, mamá. Espérense, espérense, espérense. Espérense, espérense. ¿Cuál es, cuál es el problema? La actitud que tú tienes, que tú estás como ahí, como Idy, todo el mundo aquí, tú estás como con una... ¡Compay! Esos no son baños que tú tienes que grabar. Ya, 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 tumbé la cámara. Tú estás tumbado, voy a ver. Aquí todo el mundo igual. Ya estoy a ver. Al final del día, aquí todo el mundo igual. Tú tienes que hacer todo eso. Cuando ya terminen, tú me llamas, yo voy a ti abajo. No, pa, tú vas. Ven, ven, mi linda, ven. Ven. Ven, Camila, ven. Ven, Camila. Ven, Camila. Ven, Camila. Ven, Camila. Ven, Camila. Mi amor, te tiramos autorización yo. Yo te estoy diciendo a ti que grabas, es verdad. ¿Tiene o no tiene ella que soltar eso? Que suelta esa forma. Mi amor, pero que el problema es que tú tienes con ella. Primero. No, 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 no. Permiso. Permiso. Antes de yo llegar para acá, que yo le pregunte a Nicola. Ay, espérate. Se llevan bien que tú me dices a una amiguita. Está bien, somos amiguitas, pero ella tiene una actitud que no está bien para olvidarse. Pues ya, porque no salga. Ya. Está bien, entonces. Que no salga ella. Ya pasó. Vamos a seguir. Ya pasó, pasó. Vamos a seguir. Ya pasó, pasó. Y yo te puedo romper la boca ahora mismo. Usted está pasando. No. 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 Aline. No. Mira. 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 No me va a seguir ya. No me va a seguir ya. No. Que se tienen todo. Compá, ¿te va a dejar de estar loca? Es una loca. Es una loca, es una loca, mi hija. Suéltame. 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 Que me suelten. Deja la que venga. Suéjala. No. Me dio burísimo, loco. No. No, dime que lo que... Te va a parar. No. No, vámonos. Venga, vábanse el Activiste. Diga lo que... Somos paja, me abrila. Me fuéんと, seré y salía. Ni siquiera que... No, dime que lo que... No. Venga lo que... Las fuerzas. ... Venga, yo Committee... Venga. Que se ven. No me importa, la que no se vea entrar sea yo. No sabeaperasen, yo no me voy, enteras medio durísimo. ¡Suéltame! ¡Eres durísimo! ¡Suéltame! ¡Pero suéltate a mí! ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Pero te lo que ha de hacer! ¡Pero te dije a tu parte y quédate con una mierda! ¡Suéltame! ¡Mira, mi amor, mira! ¡Suéltame! ¡Mira! 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 ¡Arly! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!